No te espantes mi preciosa Yo jamás he andado desarmado Y si acaso ves algo extraño Te doy permiso de usar el radio Ya vi que se vienen acercando Los vidros ya lo reventaron Solo deja que me pare Mi cuerno los hará pedazos Aquella tubulma negra Que me andaba madrugando La muerte es mi compañera Tengo un contrato firmado Ese día se miraba soleado Pero se tornó de color gris Eran varios contra uno Y aún así le di Pues nunca se imaginaron Que traía con queso para repartir Todos los casquillos volaron Y de presa a casa Lo que los volví Y tú tranquila mi preciosa Que yo jamás he andado desarmado Puro rancho humilde Hoy paseo más tranquilo En una Mercedes que es del año Mi rango ya ha sentido Ahora siempre lo he escoltado Con mi princesita a un lado Mi combo y varios lo han mirado Siempre ando bien sonriente Pero nunca he confiado Mi apellido no es cuadras Pero se me cuadran cuando ordeno yo Pues mi clave pesa mucho Y llama la atención Me despido Ay lo dejo Sin decir mi nombre Tranquilito soy Sírvanme uno de juzguito Y présteme atención ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!